El conjunto de la guayra sin falta para dar, la pelota era para Mellince, la roba perfecto, Hamilton, corre que llega, 3 segundos, y entonces Selem, yes, 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 eso es tener el arma calibrada, el aro entre ceja y ceja, Selem en modo asesino, señores, en el último suspiro de la chicharra del segundo cuarto, Selem, manota un triple con un poco de fortuna y mucho de talento, señores, ha terminado la primera mitad, 38 para San Lorenzo, 32 para Bucanero, pausa, ya venimos.